El SSC Swallowtail es el explorador de lancero. Con una brutal capacidad de sensores de 20 puntos de alcance y un punto de beneficios en ataque técnico, es bastante buen hacker, 6 puntos en sistemas, le añaden además una muy buena capacidad de control, además de sus 6 puntos de velocidad. Sin embargo, el centro de este chasis y de sus sistemas asociados es la exploración, tanto la detección, tiene una gran capacidad de sistemas para detectar personajes invisibles, ocultos, eventos o secretos dentro de áreas y compartir esta información con sus compañeros para ayudarles a lidiar con este tipo de situaciones, como también el hacerse el invisible, ser más difícil de disparar, ayudar un poco a sus compañeros a ser también, estar ocultos y por si acaso ya además un poquito, tiene opciones para reaccionar provocando que sus amigos no estuviesen donde sus enemigos pensaban. En general, es un match que proporciona una gran cantidad de utilidad y si quieres ser Legolas, pues utiliza el SSC Swallowtail. Eso ha sido Lancer en un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias!